La verdad que uno se siente triste más allá de la situación personal que estamos viviendo, por lo que le está pasando al organismo, pero también le diría al país con esta visión de que hay que achicar el Estado permanentemente, y más en un organismo que es muy sensible a la sociedad porque es un espacio donde se hacen trámites para reconocimiento de derechos fundamentales para los argentinos. Bueno, evidentemente hay una nueva visión en la Argentina que pretende que la estabilidad del empleado público no tenga ningún valor cuando está resguardada por la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, los pactos internacionales que firmaron después, que firmó la Argentina, entonces es preocupante realmente esta situación. Y bueno, yo también, más allá de mi situación personal, venía a solidarizarme con el resto de los compañeros despedidos y también a poner mi granito de arena para que se ponga límite o fin a esta tendencia de despidos en el Estado Nacional. ¿En el caso particular de usted cree que hay algún tipo de animosidad por su situación política? Mire, yo fui despedido formalmente con una carta de documento que tiene un renglón y medio y que dice a partir de la fecha se prescinde de su servicio. No tiene ninguna invocación de causa, es como si fuera una empresa privada, digamos. Yo quiero ser serio en los planteos y que no se politice, digamos, mi situación porque en realidad la pelea que vienen dando los trabajadores de ANSEE va mucho más allá de eso. Por eso no quiero adelantarme a decir que hay una persecución política en mi caso, pero sí voy a recurrir a la justicia para que se garanticen mis derechos y también tratar de, a partir de esa acción, también que la justicia ponga límites a que esto se pueda convertir, como le decía recién, a una tendencia de donde la estabilidad del empleo público corra riesgo. ¿Hace cuánto tiempo usted prestaba servicio en ANSES? Yo tengo ocho años de antigüedad en el organismo. Accedí a la planta permanente rindiendo un concurso y aprobando un concurso. Así que, por lo tanto, creo que me asiste el derecho a poder reclamar y poder, por supuesto, tener un trabajo. Así que, bueno, cuando a mí me convocaron del gobierno de la provincia, yo iba a presentar la renuncia y la gente de Recursos Humanos de ANSES de ese momento me dijeron que no, que a mí el organismo había invertido mucho dinero en mí para formarme y capacitarme, como para que yo de un día para otro me vaya y que tenía que presentar una licencia sin goce de haberes, como lo hice. Y por eso cuando terminé mi función en la provincia yo volví, bueno, y al mes me llegó la carta de despido. ¿Recibió algún llamado por parte de las autoridades del gobierno de la provincia para solidarizarse por su situación? Sí, hemos tenido muestras de solidaridad y apoyo de muchísima gente y también de las autoridades máximas de la provincia, del municipio, de representantes nacionales. Así que, bueno, yo en todo momento le trasladé la dificultad y el problema que están pasando todos los compañeros despedidos, ¿no? Realmente injustos. Son manifestaciones sin causas, formalmente, en las cartas de documento no invocan causas, pero todos sabemos que por alguna razón hemos sido despedidos. En el caso de la chica abogada y del doctor Napoleón París, ellos habían hecho planteos formales, uno por diferencias salariales en la justicia, y otro por pedir un cambio de área porque no estaba bien de salud. Y fíjense que la lupa cayó sobre los que habían hecho algún reclamo. Entonces creo que hay un intento de disciplinamiento hacia el personal del ANSES, de que aquellos que hagan algún reclamo pueden correr el mismo riesgo de ser despedidos. Entonces es realmente amedrentador este tipo de situaciones. Y en el caso de Lorena Valdivíez de Tinogasta, ella prestaba servicio en un puesto de atención allí, y bueno, entendieron las nuevas autoridades de que no tenía razón que exista ese puesto de atención, entonces la mejor solución era cerrarlo y despedir a la persona que atendía, cuando naturalmente se le hubiera ofrecido ser reincorporada en otra área, por lo menos, o en la oficina de Belén o que se venga a la ciudad, pero directamente la despidieron. Así que... ¿Confíen usted que va a apelar esta medida? Yo voy a ir a la justicia, sí, como le digo, no solo por un derecho individual, sino porque creo que tenemos que frenar este antecedente que se está instalando y que puede llegar a la provincia de Catamarca, al empleo público provincial, el día de mañana, de que ponga la estabilidad laboral no tenga ningún sentido.